Hey que tal amigos, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo más de Call of Duty en el blog de Blanco En el día de hoy, pues vamos a ver que nos depara en la partida de 5 contra 5 Sin más preámbulos amigos, solamente te quiero decir que te suscribas Lo compartas con un colega que le guste este juego y por qué no le das un like Nos vemos en el video, chao Número 1 a nivel global, podríamos decir Test Match Que es Nintendo 7 Si, también me he puesto a ver tutoriales para ver cómo nos va ¿Ah? ¿Qué es que dice? De vez en cuando uno tiene que prestar la atención a los mejores de este juego Para comenzar a aprender unos nuevos truquitos Ustedes saben cómo son estas cosas Así que vamos a jugar, vamos a ver cómo nos va en esta partida Y por favor, quiero que me dejen en los comentarios Cómo puedo mejorar mi sensibilidad y cómo puedo apuntar mejor O sea, cómo puedo mejorar mi habilidad de apuntado Porque de verdad que he estado He estado flaqueando ¡Sniper! ¡Sniper! ¡We've taken the lead! Un poco con esto ¡It's too close! ¡Fight harder! ¡We've taken the lead! ¡Aquí ando un poco con la migra! Entonces necesito que alguien de ustedes me ayude Que ya que algunos de ustedes Tienen mejor movilidad Le dedican un par de horas a esto Pues necesito que ustedes me ayuden ¿No? Así que por favor, ya saben Ya saben Ay, también les recomiendo que Pues que me se suscriban Y se apoyen Y me apoyen Que se suscriban y me apoyen Para ver Para que este canal surja de nuevo ¿Sí? ¿Cuántas muertes llevo? Diez De verdad que estoy en un modo manco acá ¿Qué no está? ¿Qué no está? ¿Qué no está? Que ustedes me ayuden Me apoyen Este Este nuevo canal Y en esto De verdad que me estoy en un modo manco Uf, ya me está de nuevo ¿De qué me está dando por acá? Heads up Enemy UAV spotted Counter UAV is up Good work ¿Qué no está dando por acá? Me la configuró mi hermano, pero de vez en cuando esto se pone un poco fuerte, así no lo entiendo. A veces se pone un poco fuerte, a veces se me dificulta manejar y se me bloquean algunos botones. No sé si es porque tengo los dedos muy resecos y se me pegan, no sé, de verdad que necesito, estoy necesitando su ayuda, por favor. Porque, para poder mejorar en el apuntado, ustedes saben cómo es esto. No sé si es porque hay un poco franco que está escampeando y campeando y campeando. Y campeando, Dios mío. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Hostile care package inbound. UAV online. We're almost there. Keep it up. Hostile hunter killer drone inbound. ¿Qué ganas de esta partida con? Counter UAV up. They're blind. Objective almost complete. Keep it up. Y aquí la gente se está escondiendo. Enemy UAV spotted. Aquí hay uno. Esta es aquí arriba. No. Aquí hay uno. Ese es el problema que yo digo a mis amigos, mis colegas, ese es el problemita, estoy pasando Vamos a ver como nos va en la otra, de verdad que necesito su ayuda en este puntaje No quiero decirle que, domingo, casi nunca me ha gustado este Es como un guardo mío para que coman, coman os va ¡Frag! ¡Frag! Bueno amigos, vamos a jugar dominios, vamos a jugar dominios, vamos a ver como nos va en esta partida ¡Casi lo mato dale! ¡Mas torubenos! ¡Noscottamos! ¡Ok fue! ¡Ahúdeno! ¡Moma수il! ¡Vamos a irelogu 12! ¡Ahúdeno! ¡Ahúdeno nuestro kill, aיר! ¡Oh, qué van! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Una una metida locura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la segunda, vamos a ver. Pero por qué cambió a la granada, ven. Estamos capturando a Bravo. ¡Flashbang! No sé por qué. Estamos capturando a Bravo. Cuando voy a hacer la jugadita esa de la arena. ¡Flashbang! ¡E arrojará! ¡Losir A. We've taken the lead. Reloaded. Capturando C. Capturando C. Reloading, cover me. 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 Reloading, cover me.